Luis Alonso Hernández Torres te canta, Dios poderoso, aleluya Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar, va bajando la gloria de Jehová La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba, porque Dios estaba ahí Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas El Espíritu de Dios, pide a lo que se mueva, pide a lo que se mueva, pide a lo que se mueva dentro de tu corazón Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, en las bodas del Cordero nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesús por la eternidad Música